Hola amigos, ¿cómo están? Y bueno, yo soy Cerejo, Vituberca de la presión Hoy vamos a ver un video de cómo Soul se papea la nueva película de las tortugas ninja De la cual estoy escuchando a todo el mundo que es un fiasco total por como es Pero sin más que decir, veamos el video Ah, sí, yo tengo el HD Creo que podemos estar de acuerdo en que muy pocas expectativas se tenían con el estreno de las tortugas ninja, caos mutante y mira qué mejor Ya que así al menos podemos decir que esto no se trata de una decepción Bueno, yo voy a hacer esto, yo no tenía ninguna expectativa de ver esta vaina Pero eso no quita que estemos ante una película equivalente a una hamburguesa de McDonald's Solo que no una buena, no una que realmente te pueda encantar porque sí que tiene buenas McDonald's Sino que se trata de una de esas que ya se habían quedado rezagadas Y que solo le han puesto un pan bonito para ocultar que todo lo de adentro ya se echó a perder En este video te voy a expresar las razones por las que me costó tanto trabajo Bueno, a nivel de animación, yo la veo bien Pero vamos a taclar, hay muchas películas con buena animación Una mierda, así decirlo Ver una película de esta clase Así que sin más por el momento, acompáñame a recordar mi disgusto Y ahora, comenzamos De entrada, me gustaría definir esta cinta con una sola cosa Y es el hecho de que ya tiene fecha de caducidad Esto porque muchos chistes tienen límite cronológico Y si bien hoy pueden resultar graciosos, por así decirlo Se limitan a temas actuales y dan risa por ser eso Como cuando se hace referencia a Shakira diciendo que es la que captura Cosa que a la vuelta de los años se va a olvidar Por poner un ejemplo Asimismo Eso es como los memes Se pueden usar, pero no siempre van a largo plazo para durar Es como, no recuerdo Creo que el doblaje comisán Como el doblaje comisán Tiene sus cosas que en unos años la gente no va a entender un carajo No sé qué tan graciosa sea realmente O si habrá un lenguaje neutro a ver qué pasa con ello Pero pasa que sí De una vez te digo que el doblaje está repleto de mexicanismos Cosa que obviamente al yo ser mexicano Claro que me resultaron graciosas muchísimas cosas Como ciertas expresiones como Rocksteady hablando como chilango Por decir una cosa Pero esto concretamente es un mérito del doblaje Para que la cinta como tal sea graciosa Y en esos aspectos da risa por la forma y el contexto en el que se cuenta el chiste No por el chiste como tal Mismo que de una vez te digo Sí, seguro que por ratos te va a sacar alguna risa Sobre todo el personaje de Superfly Pero más allá de eso Hay muchas otras ocasiones en que la película se siente como escrita Por un señor que cree que le sabe a la chaviza Y que se la sabe de todas todas como dirían los chavos Con cosas como creer que escenas de vómito siguen siendo graciosas Y que los memes todavía se tratan de hacer que la gente saque arcoiris de la boca Esto, mira, te voy a decir esto depende más bien de cómo se use Porque podría dar gracia dependiendo de su cosa Porque si hay escenas donde no vale una mierda Pero bueno, qué más te puede hacer Que sí, parece ser que el humor que no depende del doblaje se siente como eso Hecho por un completo chavorruco que jura todavía estar en la onda de los chavos Todo eso por parte de la comedia Así que ahora pasemos a dos cosas en concreto Una desde un punto de vista objetivo Y otra meramente subjetiva Que claro quiero avisar Se trata enteramente de una percepción propia Y no un juicio bajo una rúbrica concreta Así que hablemos del estilo y el diseño En el apartado del estilo de animación No voy a poner ni una sola queja Esos escenarios con un movimiento dinámico Teniendo un estilo mal dibujado a propósito Son algo que le da una identidad sumamente propia a la cinta Y que genuinamente se percibe como un logro a nivel artístico Ya que en realidad las tortugas ninjas se logra distanciar bastante del estándar de animación actual Sin caer en lucir como otra de esas películas de nueva generación post-Spiderman Que han seguido una nueva línea híbrida entre el 2D y 3D Contando también con los bajones de fotogramas por ejemplo No obstante, aquí tiene una opinión completamente mía Y que tan solo comparto por querer leer a todos los de la audiencia A los que les pasa exactamente lo mismo Porque seguro que los hay Y es que tal vez en algún momento me habrás escuchado decir Que tengo una lista negra de películas Y sobre todo series Que jamás voy a ver por razones meramente personales Ya que no No significa que yo las considere malas Ya que ni siquiera las he visto Sino que simplemente no son para mí Y no me llama la atención ni un poco verlas Una de las razones que tengo para nunca ver un producto Ay Dios mío, esta vaina... O sea, la historia es buena Pero la animación es como... Uy meh Ser algo tan banal como su diseño Razón por la que por ejemplo Jamás llegué a ver Monster House Ya que los diseños de esos personajes Personalmente me parecen repulsivos Y simplemente por eso no la vi Así que si es mala o buena no tengo idea Y eso mismo me pasa con el expreso polar Ahora bien Yo no suelo ver trailers Pero de haberlos visto completos de esta película O que alguien me hubiera dicho Que todos los personajes humanos Parecen resultado de un terrible experimento científico De alguna explosión de radiación Al punto de que cuesta discernir Entre mutantes y humanos La verdad es que jamás hubiera asistido a ver esta cinta Pues ese carnaval de cabezas deformes Rostros asimétricos Y seres malogrados Es un estilo que sí Seguro que a muchísimos les podrá encantar Pero yo personalmente De haber sabido que así se veían Esta película se hubiera ido directo a mi lista negra Curiosamente Quiero pensar que en uno de los personajes Tiene sentido que lo hayan hecho así Y esto pasa con lo que le hicieron a Abril Ya que claro que uno nunca creería Que una chica que luciera como Megan Fox Fuera la rechazada de la escuela Así que es bastante acertado Que le hayan dado a un personaje Que supuestamente es adolescente El físico de una señora con obesidad Y que por su apariencia Parece tener una pésima higiene Pues ella misma dice que no No es para nada social E incluso de su boca Sale decir de forma irónica Que sí, que es súper atractiva Todo esto precisamente porque estamos Ante el personaje que nadie quiere Por lo que sí De cierta forma Que Abril se vea así Y no como la conocemos Se termina implementando Muy bien en la historia Al punto de que incluso justifica Que Leonardo la encuentre atractiva Ya que dentro de la lógica interna Claro que a un tipo Que solo vive en las alcantarillas Le parecerá bonita La primera mujer que le dirija la palabra Así sea alguien que luce Como esta Abril El personaje como tal Cumple su cometido De ser repelente Y entendemos Por qué nadie la quiere En la escuela Pues ya con decir Que dos de sus escenas Son verla a ella Vomitando Una y otra vez Entendemos ya Cómo se adecua Bastante a la historia Dentro de la trama Nos cuentan Que el científico Encargado del mutágeno Lo empezó a hacer Porque se sentía muy solo Ya que por su aspecto Tan feo Nadie lo quería Así que pensó Que mutando animales Para que tuvieran conciencia Podría tener una familia Siendo esta la base De toda la cinta Y ya se la saben Porque ninguna Maldita película animada Ha dejado de contar Esto en años Que es irre... Es que No es mal trozo Pero ya lo explotaron Tanto Que verde Que cansa la vaina esta Repitamos todos juntos Hay que aceptar A los que son diferentes Lo mismo de siempre Una y otra vez Como si no hubiera otro tema Pero ahora aquí Con los feos Desde el doctor Por su cara Splinter y sus hijos Por ser animales mutados Y Abril Por ser una chica Que parece de 23 Casi 24 años Y que vomita Enfrente de todos Siempre bajo sus condiciones Por lo que mucho La cabeza No se quebraron acá La villana secundaria Y le digo secundaria Porque aunque se supone Que es la principal Fue Superfly Quien se roba la película Único personaje Que vale la pena Por cierto Pero pasa que la verdad Esta otra villana Termina siendo sumamente olvidable Ya que se trata Del arquetipo más básico Del villano más cutre Que haya podido tener Jamás James Bond En sus películas más flojas Pasando al aspecto del guión La verdad es que da vergüenza Y pena ajena La flojera Con la que esa película Fue escrita Ya que claro que sí Como ya todos vimos Millones de veces Claro que los héroes Hacen que los villanos Se hagan buenos Y renuncien al ideal De toda su vida Con unas palabras Baratas motivacionales Que ni siquiera Paulo Coelho Muriéndose de hambre Se atrevería A sacar en un libro Pues literalmente La familia de Superfly ¿Cuándo vamos a volver A tener estas películas Donde los villanos Se matan con los héroes Literalmente A puñetazo O El villano Está dispuesto A ir hasta Las últimas consecuencias Renuncia al plan Que orquestaron Durante años Solo porque unos Fulanos de 14 años Vinieron a decirles Que la venganza No era buena Mata al alma Y la envenena Cosa que sí Te servirá para un chiste En el chavo del 8 Pero no para justificar Un guión Es por todo eso Que caemos a lo mismo De siempre Un pedazo de basura Muy bien maquillado Últimamente En el mundo De las películas animadas Se está olvidando Que la animación Solo es un formato Nada más No importa Si estás entregando Algo bellísimo En el apartado Artístico y visual Si el contenido Es mediocre Solamente estás guardando Un desecho hediondo En la caja de regalo Más fina y bonita Que pueda haber Cosa que no Para nada Debe ser el estándar Del cine animado Y si me preguntas Que si después de todo esto Te puedo recomendar Ver esta película Sí, claro Es de esas Que se pueden disfrutar Siempre y cuando Tengas el cerebro Bien, bien apagado E incluso Te recomiendo mucho Que vayas a verla Lo más pronto posible Ya que sí La película Tiene pronta caducidad Y en poco tiempo Algunos de esos chistes Van a dar cringe En vez de risa Ya que es el tipo De productos Que cree que por tener Referencias a la cultura Popular y geek Ya por eso Es una película Muy ingeniosa Pues ya veo a la gente Emocionada Porque esta cinta Haya hecho alusión A Attack on Titan O a TikTok Además de que Si eres mexicano Es imperdible El gran trabajo Que se hizo Para que esta cinta Realmente pueda Sacarte algunas risas Pero en términos de guión Créeme que sí Yo sé que no se debe esperar Nada interesante En una cinta Ay no O sea Que excepción Esta vaina Cinta de las tortugas ninja Pero en serio Que hubiera sido bueno Que cuanto menos No se le tratara Al espectador Como tonto Y que recurran A la fuerza del guión En cada punto De inflexión Haciendo que la película Sea incapaz De avanzar De forma congruente Por lo que sí Cuando la veas Verás que este pedazo De basura Está cubierto De uno de los mejores Perfumes Que hayas podido oler Por lo que ya Con todo esto dicho Ahora me encantaría Leer tu opinión En la caja de comentarios Ayúdame Bueno Ay no Es como No sé O sea Bueno Yo no tenía expectativas Con las tortugas ninja Ni tampoco las iba a ver Yo quiero dejar Haber Open Highlight Pero Verga Ay no El cine cada día Se pone peor Bueno amigos Más que decir Nos vemos